Félix Pazzi Paco, nació en Santiago de Lallagua, provincia de Roma del departamento de La Paz, de padre y de madre de origen aymara. Estudió primaria y secundaria en el área rural. Cumplió con el servicio militar en 1985, en el regimiento Max Toledo XXIII de Infantería. Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una licenciatura en Sociología, tiene maestría en Desarrollo Agrario y Doctorado en Ciencias del Desarrollo tanto de la UNAM como de la Universidad Mayor de San Andrés. Docente titular en mérito de la UNSA en Sociología y Ciencias de la Educación desde 1993. Fue ministro de Educación en el año 2006. Es el actual gobernador del departamento de La Paz. En su vida profesional realizó varias investigaciones que se convirtieron luego en la publicación de libros y textos de formación y de pensamiento indígena. Economía, economera y explotación capitalista en el 96. Desarrollo rural integrado de las ciudades intermedias en el 97. Insurgencia y sumisión. Historia de los movimientos indígenas en el 98. Etnografía estatal. Análisis crítico de la reforma educativa en el 99. Prehistorias comunales y nuevas identidades culturales en el 2008. Y así otras decenas de publicaciones que forman parte de la producción intelectual de Félix Pazzi durante los últimos años. El actual gobernador de La Paz tiene el antecedente de haber ocupado un cargo importante en el Ejecutivo del 2006 durante la primera gestión de Evo Morales. Fue ministro de Educación. Apartado del cargo con varios matices que fueron razón de comentario en todo el territorio nacional. Creó luego él el movimiento Tercer Sistema. La fuerza política que no solo preside sino además por la cual postula a la presidencia de nuestro país. Félix Pazzi Paco. Candidato por el movimiento Tercer Sistema. Solamente decir al pueblo de Bolivia y todos los que están escuchando en este momento. Lo único que quiero pedirles, como escucharán, el proyecto de transformación es de mucha, como diría, fe y creencia. Lo único que quiero pedirles, denos la oportunidad. Con su voto. Estaré en el tercer lugar de la papeleta. Verde y café. Con este símbolo. Yo seré eternamente agradecido por haberme dado esa oportunidad para administrar nuestro país. Muchas gracias.